Andamos en el refuego y no lo niego, hay buen estilo La adrenalina me encanta vivir, la vida es lo mío En las trocas o en las motos, los racers para hacer ruido Una amistad vale oro y no se cuenta por dos ceros Con ramón firme me encuentro, pues nunca me pone un pero Luis Ángel llevo por nombre y con orgullo soy landero En la moto agarroviada, Jonathan nunca se raja Con Padamian sin palabras, al filo de la navaja El espíritu la razona y no cualquiera la cuaja Hijo de tigre, tigrillo, viejo sabe que lo quiero Ello, yo, yo soy el hijo, lo repito, soy landero Saludos para mi padre y mi abuelo que está en el cielo Estoy rodeado de reinas a mis hermanas adoro Y a mi abril y la avi, por ustedes lo doy todos Janet se llama mi madre y es mi más grande tesoro Siempre para mi se encuentran en las buenas y en las malas En mi corazón te llevo siempre mi novia sabana Cuando a tu lado me encuentro parece que tengo alas Y no creen que se me olvidan con Pacoel y Gilberto Saludos para el obispo, el limán también modesto Y para agarrar la fiesta con Palleto está bien puesto Hijo de tigre, tigrillo, viejo sabe que lo quiero Ello, yo, yo, yo soy el hijo, lo repito, soy landero Luisa que llevo por nombre y pa' las que se andaremos